Aprendí que el amor es un instinto animal, que los hombres debemos proveer de alimento al hogar, mientras que las mujeres se ocupan de la casa, del cuidado de la familia. Aprendí una forma de amar en la que se necesitan dos mitades, y que sin una de ellas, algo falla. No estás completo. Aprendí a utilizar la violencia para resolver mis problemas, para retener a la fuerza a mi otra mitad. Aprendí a desconfiar de todo el mundo, incluso de ella, hasta quedarme completamente solo. Entonces comprendí todo el dolor que había causado, y la importancia de cambiar. Me sirvió poder compartir mi experiencia con otras personas, tener un punto de apoyo para reaprender y empezar de nuevo. Comprendí que el amor es un acto de generosidad, respeto y confianza mutua, donde nadie está por encima de nadie, donde todas las personas deben ser tratadas de igual a igual. Contexto. Atención a hombres para fomentar relaciones positivas y libres de violencia. Elijo querer. Atención a hombres para fomentar relaciones de violaciones de violencia. Atención a hombres para libertad. Gracias.